¿Qué es la subsecretaría de Deportes y Recreación? Generalmente nosotros y nosotras somos los primeros y las primeras quienes adoptamos y adquirimos las primeras problemáticas de los barrios y bueno, estamos apostando a lo que es el desarrollo deportivo profesional, pero en este programa que es uno de los más importantes es donde se empieza a generar el deporte en las pibas y en los pibes, de la mano de Alicia Canisaro que hoy en día coordina lo que es el programa de Deporte Barrial. Alicia, contanos chicos de qué barrios, por ejemplo, no te voy a pedir que me los enumeré a todos porque de algunos te vas a olvidar, pero para tener ejemplos. Dale, lo que primero les queremos contar a toda la comunidad que estamos súper agradecidos con la gestión, con esta transformación y de poder lograr este despliegue, ¿sí? Porque vinieron de muchos barrios, nos dividimos en todo lo que es Moreno Norte, Moreno Sur y Cuartel Quinto. Y cómo llegamos a los barrios a través de los referentes, referentas, clubes, merenderos que nos visitan, hablamos, dialogamos, buscamos un punto de encuentro cercano a donde todos se puedan acercar y poder realizar la actividad que es el deporte barrial. Una herramienta deportiva, social, educativa, que hay que tenerla siempre presente en el desarrollo de la infancia y todo, todo el proceso de los chicos y chicas. Alicia, hay varios deportes que estás realizando. Bueno, lo más convocatorio, como siempre, es el fútbol, pero el hockey no se queda atrás. Sí, te cuento. Nosotros desde que arrancamos, desde que empezamos a planificar con todos los profes de la subsecretaría y todos los referentas y referentas, pusimos la apuesta en común de trabajar en toda esta instancia, en todo este periodo, todo lo que es el hockey y el fútbol. Después de esta gran jornada barrial, deportiva y el acompañamiento de todos los barrios, referentes, merenderos, instituciones, de todos, y responsabilidad igualitaria, las compañeras de Punto Violeta, Defensa Civil, Salud. Esto se trabaja en equipo. Estamos aprendiendo todos y todas a trabajar en conjunto, en equipo, a subirnos todos al colectivo. Nadie se queda afuera. Es para todos y todas. Muchos de estos chicos, la primera vez que empiezan un polideportivo, están características. Sí, sí. Generalmente es algo que estuvimos charlando con la Spidis, de que no conocían un polideportivo en los barrios. Y también un poco esto, ¿no? También desde tu pregunta y de todos los que nos vino relatando Alicia, es seguir con la mirada que nuestra Intendenta Mariel Fernández nos inculca de crear comunidad. Nosotros estamos creando comunidad con este tipo de eventos y también que no solamente queda en el evento, sino queda en el trabajo diario que hacemos. A través de los profes, en los barrios y en el territorio día a día. Es un poco de esto y seguir generando actividades, donde también nos acercamos a varias áreas, a este tipo de eventos, para que los derechos sean más adquiridos y que lleguen más a nuestros pibes y a nuestras pibas. Carolina, ¿se hicieron cargo del traslado? Todos, todos, todos. Sí, bueno, sabíamos que para hacer un evento masivo y también como promoción del Polideportivo de San Carlos, teníamos que tener el acceso. Y el acceso al deporte se logra también en el traslado también. Por eso fue tan eficaz la convocatoria, por eso es un día de fiesta, un día de masividad, como nos gusta a nosotros. El deporte es muy masivo, así que, bueno, por suerte pudimos garantizar los micros para que lleguen al evento. ¿Termina alrededor de las 5 de la tarde? Alrededor de las 5 de la tarde, sí, sí, sí. Cuando se empieza a bajar en el sol y puja un poco más en el de frío. Claro, sí, sí, sí. Siempre estamos cuidando a las niñas, así que un poco también el horario de finalización era por eso. Alicia, ¿tenés un día qué cantidad de chicos? Sí, entre 500 y 600 chicos. En realidad puede ser que sean más, ¿sí? Sí, a mí me parece que son más chicos. Porque hay muchísimo más. Muchísimo más. No quiero exagerar, pero vas a tener el número exacto en el cierre. Vamos a hacer distintas rondas con los distintos espacios y donde contamos con una merienda, leche, chocolate, alfajores, turrones, galletitas. Y ahí vamos a saber bien cuando veamos las 16 rondas con todos los pibes y pibas de los distintos barrios y todas las familias. Porque ¿sabés lo bueno de esto? Que acompañaron un montón de familias que tenían ganas de conocernos. Y no nos queremos olvidar con Caro y junto con todo el equipo de la subsecretaría el trabajo que desarrollan los compañeros de las distintas delegaciones. Es fundamental el cuidado de los espacios para nosotros. Gracias a ellos estamos donde estamos parados hoy en día también. El programa de Deporte Barrial realmente es una articulación de varias áreas. Con lo que se refiere a lo que es las delegaciones, nuestras delegaciones municipales de obras públicas tienen en agenda nuestros espacios donde nosotros realizamos deporte para la mantención de los lugares. No solamente en lo que es el programa de Deporte Barrial, también en lo que son los centros jubilados que tenemos actividades y demás. Con respecto a tu pregunta del número, es que justamente estaba viendo esto, que se acercó mucho la familia y es generar el impacto que la familia acompañe. Acompañe cada pibe y cada piba que pertenece a lo que es el programa de Deporte Barrial. Porque, por ejemplo, detrás tuyo justamente hay una mamá con un bebé en brazos, otros nenes más chiquitos. Sí, sí, vinieron todos. Evidentemente los nenes no estaban incluidos en esta actividad, sino que vinieron acompañando a su mamá. Sí, yo creo que estamos teniendo alrededor de mil, mil y algo. Porque, si bien tenemos la base de la convocatoria diaria de los centros, hoy en día acompañó muchísimo a la familia. Mucha familia. Por último, son tres polideportivos. Paso del Rey, Catona, San Carlos. Estamos lejos del polideportivo de 40 minutos, ya comenzó la obra. Sí, estamos muy felices. Realmente es algo de que estamos, se nos brota la alegría de poder también transmitirle que vamos a contar con una pileta olímpica. ¿En cuartel quinto va a haber? En cuartel quinto, sí, sí, sí. Va a tener una pileta olímpica. Estamos trabajando en la pista de atletismo, un Zoom multideporte. Es un predio hermoso, muy grande, de fácil acceso, que es por Ruta 24, que está nuevísima, esta ruta, es muy de fácil acceso. Y también lo que nos va a permitir hacer un salto en lo que es el desarrollo deportivo profesional, el polideportivo de cuartel quinto, apelar a lo que es el profesionalismo del deporte. Realmente es un polideportivo para el desarrollo de los pibes y pibas de manera profesional. Estamos hablando de que tuvimos muchas deudas con el deporte, por ejemplo, también se va a crear la segunda cancha de hockey profesional. Bueno, hay varias disciplinas que se está pensando de manera profesional. Que también va a ser un predio hermoso para que nuestro programa de deporte barrial vaya a visitar. Así que en eso, en ese que es la creación del polideportivo de cuartel quinto, Diego Armando Maradona, también era una deuda para toda la comunidad de cuartel quinto, así que hoy es un sueño cumplido para todos ellos y ellas. Fecha de inauguración. Fecha de inauguración. Y estamos trabajando. Ya arrancó, ya arrancó a hacerse lo que es la pileta olímpica. Muchas veces los tiempos van de acuerdo al tema de la obra, al tiempo. Se está trabajando con material profesional. Vos imaginate que cuando ya pasa de los 30 grados centígrados se tiene que bajar, no se puede trabajar. como se está pensando profesionalmente hay mucho material delicado que el deportivo no es lo mismo que el de la obra así que pero bueno va todo encaminado ya está en construcción ya se pueden ver las máquinas trabajando así que bueno también desde nuestro lado muy ansiosas y ahí estamos viendo si yo creo que el año que viene si realmente es un periodo muy grande y con muchas disciplinas